De Cima Octava Edición del Mercadillo de la Villa, aquí en San Pedro Alcántara, vamos a hablar con la tienda que, bueno, que está aquí todo el año, como todas las tiendas, pero que tiene mucho gastivo por sus precios, así que aquí sí que nos podemos vestir, comprar un accesorio y ahora para la Feria de Marbella, que Estrella tiene de todo, pendientes, flores, peineta, bueno, y mantillas y de todo, bueno, aquí tenemos de todo y la tienda Sin Crisis, que es muy económica, Estrella, que además nace una gran profesional, desempresaria de toda la vida, Es una gran amiga, Estrella, ¿qué cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien. Ya, fíjate, ¿cuántos años ya haciendo el Mercadillo de la Villa? ¿Cuántas ediciones? Muchas ediciones ya. Sí, 18 ya. Y ha ido bien, ¿no? O sea que es un tema que favorece a los empresarios, ¿no? De aquí de San Pedro. Hombre, el invierno lo hemos pasado bastante mal y mira, hoy se ha notado ambiente y yo creo que hoy todo tiene que estar contento, porque yo estoy contenta, estoy vendiendo, estoy vendiendo y está a tope la callecita en medio, así que... De ser el Mercadillo de la Villa o no sea, pero bueno, que sí que favorece esta iniciativa del ayuntamiento y por parte de los empresarios para fomentar también que la gente pasee y venga a comprar aquí, la verdad es que sí, está muy bien, ¿no? Estrella, ¿qué te parece a ti? Hombre, es que esto es una cosa que le da ambiente, le da vida al pueblo. La gente pasea y si tiene el mercadillo, pues mira, están a gusto, no se tienen que ir a Puerto Banún, ni a Marbella, ni a Zepona, ni a ningún sitio. Lo tenemos aquí. Así mismo también, ahora son tiempos también de más venta, quizás porque ahora pues hay ropita muy fresquita, no estamos abrigo y bueno, pues se utiliza también más ropa porque sudamos, hace calor y también ahora con la Feria de Marbella que está esta semana y me gustaría también destacar las cosas que tiene para la Feria Estrella, ¿cuáles son ahora, ahora mismo lo que más demandado, lo que más viene la gente a buscar en estos días pensando en la Feria de Marbella? Pensando en la Feria, los accesorios, las peinetas, pendientes, las flores, los collares, las pulseras, bueno, es un desmadre estos días. Vamos a hacer un presupuesto así, a grosso modo, vamos a hacer un presupuesto nada más que hablando de los accesorios, por ejemplo, un collar, una pulsera, un pendiente y una peineta y una flor, ¿por cuánto nos puede salir así, a grosso modo? Un presupuesto mínimo y máximo de 4. Si te quieres vestir de gitana y quieres una bonita flor, 1,90, unos pendientes, 1,90, ya tiene 3,80, el collar lo tengo de 1 euro y 1,90, muy bonito, y la pulsera 1 euro, así que echa la cuenta y por 6 o 7 euros tiene, vamos, va, completita. Bueno, ya sabéis, aquí en la tienda Sin Crisis, en la calle principal, la avenida Marqués de Herduero, subiendo a Las Palmeras, una calle peatonal de toda la vida de San Pedro, Alcántara, y os animo a que acerquéis a visitar la tienda Sin Crisis, a los de San Pedro, a los de Marbella y a todos los alrededores, que esta tienda la verdad es que es única, única aquí en el centro de San Pedro, Alcántara. Gracias, Estrella, nos veremos en la feria de la hundita, ¿no? Que tenemos que bailar, que además que es una profesora de baile, que nos vea, y que, bueno, me gusta mucho cómo baila, así que hundita nos veremos, ¿no? Yo ya la flor la tengo preparada. ¿Tú ya tienes ya todas las cosas? Claro, claro, yo ya preparada, yo la feria de Marbella no me la pierdo, además yo soy la feriante número uno de San Pedro de Marbella, de Agesira, de Estepona, a otro sitio, a toda la feria me voy. Pues gracias, Estrella, por tus palabras y que, bueno, que vaya bien esta temporada de verano, gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, aquí la última vez que me he enseñado a la visión, de Boca de Marbella, en San Pedro, y bueno, yo también soy una profesora de la vida, pero la verdad es que esta cosa no se está teniendo, ¿Tienes un par de los 아이 bomberos, de la vida, del cliente también. Si te ofrezcan a la visión que un рядом es elカantario, del banco, y mejor style de licencioso мешamiento. Se queda así, bueno, ¿por qué ya había que... El mayor es un autor desde el país en la ciudad, es un autor de seguridad que lo hayanEL, que no se han llegado a todo. Y es un autor de seguridad. No se han llegado a los datos de la República de Kristina. Pero, no, no se puede hacer, no, 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 no es la dependencia. Oye, es un autor de seguridad. El artículo este está observando en la sociedad de la ciudad, la opción y la necesidad de conocer mi vida, y la profesora me dice que no hay que tener nada en la ciudad, pero en la ciudad y la necesidad de comerse, con una otra vez a la educación de la cultura, con un par de empresas que se han presentado en el mundo porque siempre es una historia de las que se han presentado en el mercado de las que se han presentado en el mercado y en el mercado de las que se han presentado en el mercado, pero también hay que tener un proyecto. Bueno, la forma de este tiempo, la vida de los otros, es una situación que nos dice que es una situación muy importante para que, en esta manera, por ejemplo, los servicios, los servicios, los servicios, los servicios, pero para la manera de vivir, si no puedo prenderlo y es un títico para mí es un títico para mí, para mí necesita un títico para la tendencia, por lo menos también es un títico, porque si no lo vamos a dar en la cual y la comodidad del país vamos a un lado de que tenemos un momento muy bonito, así como esa parte de circunstancia, como un títico para un lado popular, con una parte de la cual no hay, esa palabra no va a empezar por el momento de comer, entre a todos y a todos y a todos y a todos, hay que tener que tener que tener que tener con un títico, hay que tener que tener que tener con una parámetro de conmigo y una límite, que es un títico, que son primer amor, que es un títico y que es un títico, que es un títico, que es un títico, y eso es un títico que es un títico, que es un títico, que es un títico. Hoy voy a decir que la calle que se va a hacer una pérdida de la pata de la gente, el 24, el día que no se ha dado para, para tener una presentación para el apoyo que se puede tomar, que hay que tener que tener que tener cada capítulo de las patas, que no tienen necesidad, que no tienen necesidad. Es un títico. Es un títico y no puede tener que tener que tener esta operación para tener en la capacidad para tener que tener que tener que tener No es nada más, no es algo. Veamos que tiene que tener que tener conmigo. Amiguitos sobre el tipo de la gente, tengo que tener que tener contacto. Por eso lo tengo que tener que tener que tener conmigo, porque la gente son a tener que tener este que también en la calle, como nunca la ponía acá, como en los años de la comunidad, en las que en la zona de la zona de la zona de la zona, como también la gente comanda, el que y con el catálogo, y el que hay de la piel de un tipo fruta santo para la escala, y también tenemos que saberse, muy bien el que para todos los días, estoy haciendo nada, y tengo una vez en la película, para que la mañana, en la chata de la Perú, en la chica, en la platoleta, una herida edición de, me voy a ponerle un ánimo, un único tipo acompañado en el pelo, Y esto podría contar con el norte, pero no hay nadie, no hay nadie. Pero no hay nadie, sin duda, en la que la policía, de la que era la que era la policía, y si no le quedan con más y para todos los que me dijeron que se ella me dipermiería a la cuchilla, a la cuchilla, a la cuchilla y a la cuchilla, y no me lo hacía, no me lo hacía, no me lo hacía, no me lo había. Y yo le había a tanto, pero no me lo había que hacer en la cara, y yo le había a tanto. Y yo le había a tanto. Gracias por ver el video.